Mientras que en España todo el mundo está hablando acerca de esa aparente confirmación oficial por parte de Shakira de que sus planes están ya en Estados Unidos y que incluso podría tener una fecha para su adiós para poner fin a esta etapa en España que ha durado ya más de una década, lo cierto es que Clara Chía no se ha quedado de brazos cruzados, del mismo modo que sucedía cuando publicaba la sesión 53 junto a Bizarrap y a través de sus historias de Instagram publicaba unos emojis como que se estaba aburriendo, como que la canción le parecía un auténtico peñazo, lo cierto es que Clara Chía, tal y como decía esa canción, tiene nombre de persona buena, es decir, parece una mosquita muerta, parece una persona que no quiere entrar al trapo y lo cierto es que por detrás no va haciendo lo mismo, de hecho, te cuje, te quedó grande, sugería un poco esto mismo, sugería como que Clara Chía había hecho las cosas mal, se había reído de Shakira, pero que Shakira ya ni siquiera le da importancia porque para ella es absolutamente indiferente lo que haga la nueva novia de Piqué. Una nueva novia de Piqué, que insistimos, ha tenido una notoria y evidente respuesta ante este aparente anuncio oficial por parte de Shakira de que el 1 de abril, tanto ella como sus dos hijos ponen fin a su etapa en España, aprovechan el Spring Break de Estados Unidos escolar para comenzar precisamente la etapa escolar de los dos pequeños en la ciudad de Miami y ciertamente Shakira tiene planes ya lejos de España, de hecho se habla de que incluso ha vendido esta casa, la casa que tiene ya se la ha vendido y dicen que a Gerard Piqué y por lo pronto Clara Chía y Gerard Piqué han tenido una más que desafiante respuesta y es que incluso según relatan diversas fuentes, como es el caso del periodista o paparazzi Jordi Martín y también las agencias de noticias españolas, casi cruzándose, es decir, casi cruzándose con Shakira en el día de ayer, tanto Clara Chía como Gerard Piqué se han dejado ver por primera vez de manera pública entrando a la casa de los padres de Piqué. Esta ha sido la reacción y esta ha sido la respuesta que muchos tachan incluso de provocación, porque es que en el mismo día que Shakira dicen que estaba anunciando su adiós, aunque de su boca no ha salido, estos dos protagonistas, estos dos terceros en discordia podríamos decir, han tomado o han decidido pues ir a casa de los padres, parece que casi para celebrar ya de una vez por todas el adiós, porque en España están confirmando precisamente eso, que principalmente los padres de Piqué están felices y están deseando tanto o más que Shakira que se vaya y parece que por fin sus deseos se han hecho realidad y precisamente pues su primera reacción ha sido invitar o recibir la visita, no se sabe todavía, de Clara Chía y de Gerard Piqué, una Clara Chía y un Gerard Piqué que accedían por la puerta de la casa principal, se abrían las puertas para entrar con el coche a su interior, como es lógico porque la prensa estaba esperando y cuando le preguntaban precisamente porque se habían encontrado casi con Shakira, que casi se cruzan con ella porque Shakira en ese momento salía y ellos llegaban, lo cierto es que la respuesta de ambos era soltar risotada tras risotada, mostrarse desafiantes, mostrarse hasta en cierto punto pues contentos de ser vistos y de recibir este tipo de preguntas, de hecho cuando le preguntaban a Clara Chía por Tequedo Grande y por las indirectas que le lanza, como diciendo Shakira que Gerard Piqué ha intentado volver con ella en repetidas ocasiones, seguía manteniendo esta expresión corporal, esta sonrisa en su cara, como diciendo a mí esto no me importa, no le doy credibilidad y uniéndose a las palabras del entorno de Gerard Piqué que días atrás confirmaban precisamente lo mismo, que Shakira y Gerard Piqué no se llevan bien, que no se pueden ni siquiera dirigir la palabra y que Gerard Piqué en ningún momento ha intentado volver con Shakira, es decir, negando lo que dicen sus canciones a pares, es porque lo ha hecho en la vice-rap session y porque lo ha vuelto a repetir en Tequedo Grande junto a Karol G. Una respuesta que eso sí no se ha quedado ahí, después de acceder a la casa de los padres de Piqué, de la famosa ex-suegra de Shakira, salían y también las cámaras de agencia las estaban esperando y el paparazzi Jordi Martín recibía la incómoda respuesta de Gerard Piqué que pisaba su acelerador como queriendo hacer que le iba a atropellar, aunque es cierto que luego se apartaba y no pasaba nada, pero como vemos siguen las provocaciones y siguen las tiranteces entre Gerard Piqué y cierto sector de la prensa, especialmente con este paparazzi se las tiene tiesas, el propio Jordi Martín reconocía a Univision que ha recibido llamadas burlonas para reírse de él por parte de Piqué, que sigue consiguiendo su teléfono y esto ha sucedido hace escasos minutos, es decir, Gerard Piqué sigue teniendo este tipo de luchas con la prensa y especialmente con este paparazzi que ha reconocido que le está de alguna manera acosando, que le está llamando para decirle cosas y que se va a morir por todo el daño que le está generando, bueno, es decir, casi amenazas, podríamos decir lo que está haciendo Gerard Piqué con la prensa y desde luego la respuesta de Clara Chiller y Gerard Piqué sigue siendo amenazante o sigue siendo desafiante en todos los sentidos, porque cuando Shakira ya parece que está apartando eso diciendo, mira, me voy, ya pongo tierra de por medio y esto se acabó, nos encontramos quizás con la faceta más burlona y desafiante de la pareja, una pareja que si debería estar feliz de que por fin Shakira se vaya, tal y como dicen que es su deseo, nos encontramos con que su respuesta es precisamente provocar de alguna manera y plantarse por primera vez, de manera grabada al menos, porque ya sabemos que se dice que Shakira descubrió a la figura de Clara Chia al asomarse por la ventana, al asomarse al balcón y ver que Clara Chia estaba tomando el sol en la piscina de los padres, bañándose, es decir, que de alguna manera los padres de Gerard Piqué habrían sido encubridores de esa relación, de esa infidelidad del amante en ese momento y como son las cosas que cuando se podían hacer las cosas un poquito bien ahora al final, o de una manera un poco más elegante, vuelven un poco a la provocación plantándose en casa de los suegros o ex suegros, mejor dicho, de Shakira y casi que, bueno, restregándole en la cara que la nueva es Clara Chia y que a ella ya pues no les importa absolutamente nada. Desde luego las imágenes son muy llamativas, resotadas, actitud desafiante, actitud vacilona, como decimos en España, de un Gerard Piqué y de una Clara Chia que parece que ahora sí comienzan a ser felices y que desde luego están celebrando. Si Shakira ha celebrado la Vizarrap Session por todo lo alto, con su familia, con sus amigos, poniendo la música a todo volumen, celebró también su cumpleaños un poco en este estilo, hasta con fuegos artificiales, los cumpleaños de sus hijos también. Lo cierto es que ahora pues están tomando un poco la venganza, la vendetta y están celebrando lo que parece que es la marcha definitiva de Shakira que lógicamente es una buena noticia para ella porque quiere desarrollar su carrera en Estados Unidos, en Miami, piensa que es el epicentro de la música latina y que desde ahí va a poder afianzar todavía más su carrera porque ya está muy afianzada y está en todo lo alto y a esto se suma lógicamente la buena noticia de que probablemente el estado de su padre, Don William, es algo mejor como para hacer un viaje de estas características que a su edad siempre entraña cierto riesgo y lógicamente si Shakira toma esta decisión de marcharse es porque de alguna manera tiene la confianza de que su padre puede soportar este viaje y que se encuentra algo mejor aunque es cierto que reina el silencio absoluto en torno al estado de salud del padre y lo último que hemos sabido de él es que estaba bastante grave, incluso pues iba a ser intervenido quirúrgicamente, iba a ser operado y no pudo hacerse porque entrañaba cierto riesgo y porque su estado de salud todavía no estaba del todo bien. Pese a todo esto, pese a la delicada salud del estado del padre de Shakira, nunca hemos visto pues un poquito de compasión por parte de Gerard Piqué ni tampoco de Clara Chías, cierto que Shakira ha hecho canciones que no han debido sentarles demasiado bien a estos dos protagonistas pero la reacción, la respuesta inmediata de que Shakira se descubra que va a abandonar España el 1 de abril y que ese mismo día se planten en casa de la suegra, en casa de los padres de Piqué, a risotada limpia, acechados por la prensa y encantados quizás de que todo el mundo esté recogiendo estas imágenes y que se extienden por todo el mundo, desde luego que para muchos es una nueva provocación, una nueva respuesta por parte de una Clara Chía que además ha reabierto su cuenta de Instagram, la tenía desactivada, ahora está activada y a muchos decían que esto era una provocación, una manera de decir ojo que ahora estoy yo aquí y voy a hablar y unos días después da un paso más allá, plantándose en casa de los padres de Piqué, sonriente, feliz junto a su nuevo novio y anunciando como que ahora pues ella es un momento de disfrutar y que ni mucho menos como ha hecho algunas semanas atrás se va a esconder sino que todo lo contrario, tiene ganas de recuperar la normalidad y vamos, no le da alergia como pensábamos, la presencia de Shakira con la que insistimos casi se cruza en esta entrada en coche junto a Piqué a la casa de los padres de este y bueno, y recordemos al lado de Shakira porque son vecinos, mientras la cosa no cambie, mientras este mes todavía Shakira esté allí, van a seguir siendo vecinos, cosa que parece no incomodar a una Clara Chía que ya incluso se atreve a coincidir, como vemos, por primera vez con Shakira. ¡Gracias!